No, no sabía que te quería Simplemente dije que me gustaba Pero no, no sabía que te quería Ahí para Ernesto y Téllez Bueno, vamos a ver con los amigos de la Baja ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 por un solito, por favor. Así de fácil dice el cuerpo de la batería. Bueno.